Esto que tenéis aquí es un extrusor de una impresora BQ, de una Prusa Epestos, que está desmontado. Bueno, faltan piezas, pero como la idea es que veáis el funcionamiento, yo creo que así se va a entender todo perfectamente. Voy a quitar primero el motor, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el ventilador. Este ventilador le falta la tobera, que viene por la parte de abajo y que enfría este radiador. Este radiador, vamos a ponerlo en detalle, veis que lleva un cablecito, tiene el radiador, por aquí abajo está la salida de la boquilla y por aquí arriba, en ese agujerín que veis ahora desde ahí arriba, entra el filamento. Bueno, esto lo suelen llamar hot end, porque lleva el filamento dentro y esto va a la unidad de control de la impresora para mantener la temperatura. El ventilador obviamente está para refrigerar todo esto y mantenerlo a una temperatura constante. Entonces no tiene mucha más historia. Esta pieza se calienta externamente, el tubo, que es la boquilla, admite por la parte de arriba el filamento. El filamento se funde en la parte de abajo. Eso se nota cuando tienes un atasco. Cuando se atasca notas en qué parte es donde se empieza a fundir y en qué parte no. Y una vez que está fundido, como el motor va empujando hacia abajo del filamento, pues por aquí, por este agujerito, que esto es una boquilla, a ver si la cámara saca el agujerín con el macro, de 0,4 milímetros, pues puedes extruir 0,4 o menos tamaño, según cómo escojas el programa de impresión. Pues puedes extruir a 0,1, a 0,15, a 0,05, bueno, al tamaño de capa que tú quieras. Bueno, aquí van el de calentamiento y el de control, porque el sistema de control de temperatura está regulado automáticamente. Lleva un bucle de control y cuando observáis la temperatura en la impresora, veréis que hace 199, si imprimís a 200, 200, 201, 199, bueno, pues porque tiene un PID, un regulador, bueno, un PI, un regulador proporcional integral, que lo que va es midiendo el error respecto de lo que seleccionasteis con la ruedecita y manteniéndolo ahí constante. Vamos a ver ahora el mecanismo de carga. Veis que aquí hay un muellecito. Bueno, este es el típico muelle que cuando tienes el extrusor montado en la impresora, apretando para aquí arriba, te ayuda a liberar el filamento. El filamento entra por este orificio. Aquí hay, en esta pared, que a ver si acercándolo se ve, aquí hay un cojinete. A ver, más de cerca, ¿veis que hay un cojinete que está un poquitín manchado de negro? Bueno, pues esto es un cojinete chiquitín, ese que está metido dentro. Y ese cojinete emboca en la entrada de la boquilla. Bueno, diréis, ¿y cómo hago la tracción del filamento? Bueno, pues para eso tengo el motor paso a paso, que ya os comenté en su momento, que tiene esta corona, veis que va pasito a pasito, tiquitiquitiqui, bueno, tiene que enfoque esta corona que está moleteada o dentada, de manera que el filamento que es cilíndrico, pues queda más o menos insertado ahí. Entonces, este motor va montado, a ver si lo consigo encajar más o menos bien, para que lo veáis. Ahí está. Va encajado ahí. Ahora me hace un poco de sombra. Bueno, veis cómo va todo el invento, ¿no? Lástima que no tengo filamento aquí para que lo vierais, fue un error el no haberlo traído. Bueno, metemos el filamento por aquí arriba, y en ese huequecillo, el filamento queda aprisionado entre el cojinete que veis ahí, ¡uy! Entre el cojinete que veis ahí y la ruedecilla dentada. Entonces, esta ruedecita va girando y va tirando hacia abajo del filamento. Y ya tenéis todo el funcionamiento del extrusor. Por eso, si os fijáis, cuando hacéis la carga de filamento en la impresora, primero pone la temperatura de impresión al máximo, para calentar esto al máximo. Y luego os dice, introduzca el filamento y apriete ligeramente. El motor empieza a traccionar de él y el filamento empieza a pasar por la zona que está menos fría, todavía sólido, llega a la zona más caliente y entonces empieza a extruir fuertemente por la parte de abajo. Si tenéis un atasco en el extrusor, bueno, pues lo lógico es intentar desatascarlo con las agujas de acupuntura o con las agujitas que trae la propia impresora entrando por aquí con la temperatura al máximo hasta extraer el plástico que se quedó por ahí muerto. Si no, pues no queda más remedio que desarmar todo, sacar este tornillo, sacar radiador y boquilla y calentar la boquilla hasta que todo el material de plástico que hay en el interior se funde y uno es capaz de hacer pasar otra vez el filamento por el interior. Básicamente, este es un extrusor compacto de los convencionales, un unibody que dicen ellos. En los extrusores Bowden, esto está separado, este componente va separado y eso te permite que el carro de la impresora lleve menos peso, pero bueno, tienen otras complicaciones que como es la alimentación del filamento y más posibilidad de tener problemas y atascarse. Esta tiene el inconveniente de que todo esto, que pesa lo suyo, bueno, pues va a ir movido en el carro hacia arriba, hacia abajo, etc. Este extrusor de BQ a mí me gusta bastante. Podéis cambiar, lo comenté con la propia empresa y aquí podéis poner un hotend diferente de Marlin que dicen que es mejor. Bueno, yo tengo el original y me va bien y de hecho la empresa responde muy bien porque si os fijáis, yo aquí armé una buena con las prisas de desatascar, aquí podéis ver que desatasqué por abajo metiendo una broca muy finita y esta rayita que le hice a la rueda dentada fue más que suficiente ya para que no extruyera. Entonces, nada, si te pasa eso, te pones en contacto con ellos y la verdad es que te venden esta pieza suelta. No tienes que comprar todo el extrusor. Yo compré uno para tener de recambio, pero esta ruedecita te la venden separada, que vale 10 euros o por ahí. Y bueno, nada, esto es todo. El extrusor no tiene tampoco más historia. Aquí tenéis el cable del ventilador, el de control de la temperatura y el del calentamiento, está todo ahí compacto.